Hola, bienvenido al canal de Ginael Tejeda Oficial, aquí vamos a compartir canciones para activar la alegría, la nostalgia, para reflexionar, para activar el amor y el respeto a la vida en todas sus manifestaciones. Entonces, te pido que te quedes conmigo en esta hermosa travesía y recibe un abrazo Peipunistuge desde Tacanga, Caribe colombiano.